Ok, vamos a continuar con el capítulo 5. Quedamos en esta filmina. Ok, entonces, habíamos explicado rápidamente y no me rajé el lápiz. Un segundito. Aquí está, un segundito. Bueno, habíamos explicado rápidamente que para poder diseñar una viga, nosotros tenemos que dibujar el diagrama de fuerzas cortantes y el diagrama de momento flector. Y para determinar el esfuerzo axial en la viga, utilizamos el momento flector mayor. En este caso, pues usamos el de 50 y lo usamos como valor absoluto. El valor S, este valorcito S que está acá, es el módulo de sección. Habíamos dicho que el módulo de sección es igual a I entre C. Ok, vamos a ver más adelante cómo utilizar este módulo de sección para seleccionar la viga más adecuada para soportar las cargas. Porque de momento, nosotros lo que estamos calculando es el esfuerzo axial. Verán, hay casos o hay ejemplos en el que nosotros no sabemos cuál viga vamos a utilizar. Conocemos cuáles son las cargas que hay y todo, ¿verdad? Pero todavía no sabemos el perfil de la viga. Entonces, lo podemos seleccionar o lo podemos diseñar a partir del módulo de sección. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Ok, entonces, ah bueno, y también les decía, expresar siempre el esfuerzo en megapascales. 60 por 10 a las 6 pascales. Esto es un número muy grande. Entonces, para que no tengan que estar escribiendo esto, es más fácil escribir 60 megapascales. De hecho, este tipo de forma de escribir datos, ¿verdad? Es muy común en el área de ingeniería. Ya poner así en notación científica, ¿no? Sí, sí, sí se puede hacer, ¿verdad? Pero, pero no se recomienda. No está malo. Ahora se puede hacer, pero es mejor poner 60 megapascales. Ok. Repasando esto es también un repaso de lo visto en mecánica 1. La relación entre la carga que se aplica, ¿verdad? La fuerza cortante y el momento flector. En mecánica 1 habíamos visto esta relación. El cortante es igual al integral de la carga distribuida por dx. Ese es el cortante. Como podemos ver, el cortante a lo largo de una viga puede ser un valor constante, puede ser un valor que cambie. Ese cambio puede ser un cambio lineal o un cambio de segundo grado o tercer grado. Nosotros lo determinamos a partir de la medición del área bajo la curva, por medio de una integral. Entonces, siempre lo vamos a hacer por tramos. Vean que aquí ponemos los límites de integración para definir en qué sector estamos calculando ese cortante. Entonces, estamos calculando entre C y D. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo que los límites de integración es entre C y D, es porque estamos determinando cómo es el comportamiento de esa carga o esa fuerza cortante en el tramo CD. También aquí es importante determinar adecuadamente los límites de integración. Ok, esta relación es para la fuerza cortante. Y como les digo, eso va por tramos, va por secciones. No es que yo encuentro la ecuación de la fuerza cortante para toda la longitud de la viga, no. Sino que lo voy haciendo por secciones. Entonces, vean. Vean esta ecuación y me voy a regresar. Voy a regresarme. Esa ecuación me dice, por ejemplo, que yo quiero determinar cuál es la ecuación de la cortante del punto A. Ok, aquí estoy A, ¿verdad? Y aquí es B. Entonces, si ustedes pueden ver, la fuerza cortante, aquí perdón, la fuerza cortante entre A y B es una constante. Ok, entonces, esta formulita. Esta formulita me dice cuál es la función de la cortante en el tramo AB. Entonces, ustedes pueden ver que tiene un valor. Igual puedo hacerlo para el tramo BC. Entonces, para el tramo BC también tengo otro valor. Y para el tramo CD. O sea, en otras palabras, yo tengo que identificar los diferentes tramos y el comportamiento de la cortante y el momento flector. Entonces, a la hora de dibujar los momentos flectores, vamos a tener también un valor para el momento flector. Para el tramo AB. Si ustedes ven la pendiente. Ok, esta pendiente acá, yo puedo establecer como una función. Yo puedo establecer como una función, como un F de X, ¿verdad? Digo, bueno, M de X. ¿Cómo se comporta el momento flector? ¿O cómo varía el momento flector entre el punto A y el punto B? Y vean que aquí ya tengo otra pendiente diferente. Entonces, aquí tengo otra pendiente. Y aquí tengo otra. ¿Qué significa? Que para el tramo AB tengo una función. Para el tramo BC tengo otra función. Y para el tramo CD también tengo otra función. O sea, tengo tres funciones diferentes. No una sola, sino tres. Entonces, la determinación de los momentos flectores, de las fuerzas cortantes y los momentos flectores, hay que irlo haciendo por tramos. Y lo mismo hacemos para determinar la función. La función del momento flector. Entonces, el momento flector también me va a dar una función por tramo. Entonces, yo puedo tener una función que me dice cómo se comporta, cómo se distribuye el momento flector dentro de la viga en el tramo CD. O en el tramo CD o en el tramo DB, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Yo lo puedo determinar así. ¿Ok? Entonces, estas dos relaciones. Esta relación. Y esta otra. Son fundamentales. Importantes. Cuando vamos a dibujar los diagramas de fuerzas cortantes y momentos flectores. Vamos a dibujar los diagramas de cortantes y momentos flector para la viga y la carga que se muestra. Entonces, tenemos una viga con voladizo, dos cargas concentradas y una fuerza distribuida. Igual, aquí lo podemos hacer por el método por el método de áreas. Lo primero, lo primero, lo primero que tienen que hacer es el diagrama de cuerpo libre. A partir del diagrama de cuerpo libre. A partir del diagrama de cuerpo libre, bien dibujado, vamos a determinar los valores de las reacciones. Cuando tenemos las reacciones, podemos dibujar el diagrama de cortante y después, a partir del diagrama de cortante, podemos dibujar el diagrama de los momentos flectores. Entonces, es importante que repasen este tema, lo estudien, porque es importante, fundamental, para responder a otros ejercicios ahí. Bueno, ahí yo se los voy a dejar, yo se los voy a dejar como una práctica. Eso está en el libro. Entonces, practiquen, repasen, vuelvan a hacer el problema, háganlo por el método de áreas, háganlo por el método de áreas. Y antes de dibujar el momento, el diagrama de momento, hagan este ejercicio que aquí es importante. Identifiquen, yo siempre lo hago así. Identifico las áreas, digo, esto es área 1, bueno, esta es el área 2, esta es el área 3 y esta es el área 4. Ok, yo identifico las áreas, el área 1 y el área 4 son positivas. ¿Verdad? Y esas tienen que ser iguales a las áreas negativas, el área 2 y el área 3 son áreas negativas. Entonces, en magnitud, la suma del área 1 y el área 4 tienen que ser iguales a la suma del área 2 y el área 3. Esto es un ejercicio que yo les recomiendo que hagan antes de dibujar los momentos flictores. Si esto es cierto, todo lo que han hecho ustedes hasta el momento está bien. Muchas veces ocurren errores a la hora de dibujar las fuerzas cortantes y las fuerzas cortantes puede ser que cierren, cierran, pero hay un error ahí arrastrado. Entonces, una manera de asegurarse que todo está bien, que todo va bien, es haciendo ese equilibrio, ese análisis muy rápido y así logran determinar si realmente las cosas están bien calculadas. Entonces, cuando ya han determinado que las áreas positivas son iguales a las áreas negativas, ok, entonces ahí ya dibujan ustedes el diagrama de momento flictor. Igual, cuando tienen el diagrama de momento flictor, aquí la idea es que ustedes seleccionen el momento flictor máximo, que en este caso el momento flictor máximo es de 108, ¿verdad? Bueno, se los dejo ahí como práctica para que lo tengan a, bueno, si está en el libro, para que lo practiquen. Bueno, eso fue algo que yo puse. La suma total de las áreas debe ser igual a cero, o sea, la suma total de las áreas debe ser igual a cero, ok. Esto es algo que yo agregué, información importante. Ok. Vamos a la parte, estos son iguales. Ok, ¿qué tenemos? El esfuerzo máximo va a ser igual al momento flictor máximo, pero absoluto, por c, entre i. O, el momento flictor máximo, absoluto, entre s. Y s, es i entre c. Ese es el módulo de sección. Ok, ese es el módulo de sección. Entonces, dos maneras de encontrar el esfuerzo axial máximo en una viga. Ok. Nosotros sabemos, aquí esto es igual. Nosotros sabemos que el esfuerzo máximo está dado por esta fórmula, mc entre i. Ahora, es una cuestión lógica que este esfuerzo máximo que nosotros estamos generando en la viga, sea menor al esfuerzo permisible del material. Es una cuestión lógica. O sea, si el material, digamos que yo tengo un acero, ok. Digamos que yo sé que la viga es de acero. Y el acero tiene, no sé, digamos que un esfuerzo permisible de 160 megapascales. Digamos, esto es lo máximo que soporta el acero. Entonces, la idea es que el esfuerzo máximo sea igual o menor al esfuerzo permisible del material. Si nosotros sabemos qué tipo de material vamos a utilizar como viga, podemos calcular el S mínimo. Este valor tiene esta connotación mínimo. Este valor lo vamos a ver ahora. El S mínimo me da un valor. Cualquier dato que yo seleccione de ese valor para arriba, o sea, yo calculo un S mínimo, da un valor, da un valor numérico. Gracias al S mínimo, yo puedo seleccionar ya de vigas que los fabricantes hacen. De ese valor para arriba, cualquier valor que yo seleccione está correcto. Porque es el valor mínimo. Como valor mínimo. De ahí para arriba, puedo escoger todo lo que yo quiera. Lo que no puedo es coger un S que sea menor al S mínimo. Entonces, digamos que yo tengo aquí una tabla con muchos valores. Entonces, defino un S mínimo y de ese mínimo para arriba puedo seleccionar la viga que yo quiera. Ese es el primer criterio de diseño. Que el esfuerzo máximo del material sea menor al esfuerzo permisible. Y lo hacemos a partir del S mínimo. Ese es el primer criterio que nosotros vamos a utilizar. Hay otro criterio de ingeniería que se utiliza. Hay otro criterio de ingeniería que se utiliza. Que tiene que ver con el factor económico. O sea, dinero. La idea es seleccionar una viga con ese mínimo. Como les digo, de este valor mínimo para arriba, cualquier valor es válido. Pero en muchas ocasiones, en muchas construcciones, o no sé, algún diseño que ustedes vayan a hacer, nosotros no nos vamos a poner a fabricar vigas. Una viga nueva. Normalmente, siempre utilizamos vigas que ya están fabricadas, vigas que ya están hechas. No nos vamos a poner a nosotros a mandar a construir una viga. Y mucho menos si vamos a utilizar una, dos, tres o cuatro vigas. No, ya hay fabricantes que se dedican a hacer vigas, a construirlas. Entonces, nosotros tenemos que acomodarnos, ¿verdad? a lo que el fabricante ya hace. Lo primero es seleccionar el S mínimo. Y el segundo criterio más importante es el factor económico. Esto lo vamos a ver ahora en un ejemplo. Entonces, tenemos dos criterios importantes. Que el esfuerzo máximo de diseño sea menor o igual al esfuerzo permisible del material. Que eso lo cumplimos con este criterio y encontramos el S mínimo. Y después utilizamos el criterio económico. ¿Ok? Cuando ya hemos seleccionado cuál es el S mínimo, ¿verdad? Podemos tener una lista de posibles S's, valores. Acuérdate que este S es el módulo de sección. Yo puedo tener ahí varios materiales, varios tipos de viga con ese mínimo para arriba. Tengo que seleccionar el más económico. ¿Cómo seleccionamos el más económico? Bueno, aquella viga que tenga el S mínimo y tenga la menor área. Entonces, cuando yo escojo una viga que tenga el S mínimo adecuado, como primer criterio, ahora me fijo de todas esas vigas que tengo, cuál es la que tiene el área menor. pero que cumpla con el S mínimo. Entonces, la que tiene el área menor con un S mínimo igual o mayor, entonces, seleccionamos una viga que soporta las cargas donde el esfuerzo máximo es menor o igual al esfuerzo permisible del material y es económicamente, ¿verdad? O es la viga que tiene un costo menor. Entonces, esos son los dos criterios que vamos a usar para diseñar una viga. ¿Preguntas? Hasta acá. Yo sé que eso está un poquillo enredadillo verlo así, en teoría, pero ahorita, ahorita lo vamos a a explicar un poquito mejor con un ejemplo. ¿Preguntas? No. Ok. Vamos a hacer un ejemplo. Yo creo que con este ejemplo estaríamos terminando este capítulo. Vamos a hacer este ejemplo. Este es un ejemplo de diseño y selección de una viga a partir de cargas que nosotros estamos aplicando. Entonces, digamos que tenemos una viga de este tipo. Ok. Me dicen que es una... O sabemos que vamos a usar una viga tipo W. Usamos una viga tipo W. No sabemos cuál va a ser porque la verdad es que no sabemos cuál es. Bueno. pero sí sabemos cuáles son las cargas que se están aplicando. Entonces, tenemos una carga de 200, de 20 kilómetros por metro, una carga distribuida distribuida y una carga de 50 kilómetros. Me dicen, ojo, si se sabe que el acero tiene un esfuerzo permisible, o sea, el acero que nosotros vamos a utilizar tiene un esfuerzo permisible de 160 megapascales. ¿Qué significa esto? Esa es la capacidad del material. O sea, ya el material por una cuestión física no puede soportar un esfuerzo mayor de 160 megapascales. Ya sea que estemos utilizando este esfuerzo permisible que sea el esfuerzo de influencia o sea el esfuerzo máximo o el esfuerzo último. No importa, pero es el esfuerzo del material. ¿Ok? Y nos piden calcular seleccionar un perfil W de una vez les adelanto en las vigas tipo Y puedo tener una viga tipo S o una viga tipo W. ¿Qué significa una viga tipo S? Una viga tipo S es una viga tipo I de esta forma. ¿Ok? Habíamos dicho que la parte vertical es el alma y la partecita de arriba es la aleta. Entonces, en un perfil tipo S la aleta es una aleta corta chiquitita una aleta chiquitita y en el perfil W más bien es al revés yo tengo una viga tipo I ¿Ok? Igual aquí tengo el alma de la viga y tengo la aleta Ese tipo S y ese tipo W vienen de los nombres en inglés. S es short de corto ¿Verdad? Aleta corta y W weight de amplio ancha ¿Verdad? De aleta ancha entonces tenemos una viga tipo S viga corta una viga de aleta corta una viga tipo W una viga de aleta ancha ¿Verdad? Ok eso es lo que significa entonces probablemente ustedes tengan que elegir entre una viga tipo S o una viga tipo W ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno muy sencillo tenemos que partir del hecho tengo que partir del hecho de que esta viga tiene un material que tiene una capacidad entonces necesito dibujar los diagramas de fuerza cortante y de momento flector para poder determinar el ¿Cómo se llama? el módulo de sección entonces a partir del módulo de sección seleccionamos la viga más económica Bueno esta es más o menos la estrategia que vamos a hacer ¿Verdad? el diagrama de cuerpo libre para encontrar las reacciones en A y D dibujamos las fuerzas cortantes y con las fuerzas cortantes con las áreas calculamos los momentos flectores y cuando tenemos en los diagramas de los momentos flectores determinamos el momento flector máximo de la viga absoluto ¿Verdad? recuerden que puede ser negativo puede ser positivo con esos datos calculamos ¿Verdad? el módulo de sección el valor S ¿Verdad? y a partir de ahí seleccionamos de acuerdo a las tablas que nos da el fabricante determinamos el perfil W más económico muy bien entonces vamos a partir siempre de un diagrama de cuerpo libre de un análisis estático de la viga para determinar las reacciones eso es lo primero que nosotros vamos a hacer eso es lo primerito ¿Ok? entonces dibujamos la cortante y con la cortante dibujamos los momentos flectores ok vamos a ver ok ustedes tenemos esto este es el diagrama de cortante el momento flector ahí no salió perdón pero un segundito a ver qué pasó aquí bueno no salió no importa ok entonces nosotros dibujamos el diagrama de fuerzas cortantes y con el diagrama de fuerzas cortantes dibujamos el momento flector ok identifiquemos esto como área uno esta chiquitita como área dos esta como área tres y esta como área cuatro calculemos estos valores ahí rápidamente a ver si ustedes me ayudan el área uno va a ser cincuenta y dos por dos coma seis pero esto es un triángulo como es un triángulo lo dividimos entre dos a ver cuánto nos da el área dos sería menos ocho por cero coma cuatro que sería la diferencia entre dos porque es un triangulito el área tres menos ocho por uno menos ocho y el área cuatro que sería menos cincuenta y ocho por uno entonces sería menos cincuenta y ocho sería calcular esta y esta hay que hacer la calculadora la calculadora alguien tiene la calculadora ahí a mano a uno a sesenta y siete coma seis ok excelente a dos menos uno punto seis bueno esta ya está y esta ya está ok verifiquemos esto rápidamente verifiquemos que la sumatoria las áreas negativas sea igual a las áreas positivas entonces sumemos estas tres a ver cuánto da si si a sesenta y siete coma seis ok gracias entonces ya nos aseguramos que las áreas positivas es igual a las áreas negativas entonces sabemos que todo está bien hecho vamos a borrar esto y vamos a hacer esta vamos a correr esto vamos a ver este punto está por aquí ok ok esto es A E B C y D ok vamos a dibujar el diagrama de momentos esta es una área positiva vea que la área positiva va desde A a E la la pendiente de la cortante es una lineal es una es una lineal entonces el momento flector tiene que ser de segundo orden entonces y el valor máximo es hasta E entonces vamos a tener desde vamos por aquí desde aquí verdad no es una recta sino es una parábola ok más o menos por acá hasta aquí tengo 67 puntos 6 o lo ponen así verdad con unos puntitos aquí ponen aquí 67 6 positivo verdad esto es el área 1 o sea lo que dibujamos fue el área 1 entonces al área 1 ahora le restamos el área 2 entonces ay yo lo borré que baboso eh 1,6 era lo que daba verdad daba 8 por 1 no 8 por 1 8 por 0,4 entre 2 cuánto daba esto 1,6 verdad sí creo que sí ok entonces el área 2 es 1,6 entonces el área 1 que sería este valor menos el área 2 entonces 67,6 menos 1,6 cuánto da 66 66 y vean que en el área 2 el cortante sigue siendo verdad negativa es una pendiente negativa pero ahora el resto entonces a 67,6 que era el área 1 le quito el área 2 entonces digamos que pongo por aquí una función cuadrática y este valor sería 66 verdad este valor sería 66 ahora a este valor 66 le resto el área 3 menos el área 3 esta área 3 es 8 verdad porque era 8 por 1 8 entonces a 66 le quito 8 cuánto da 58 ok la cortante es una constante viene de B a C como una constante entonces el momento flector es una lineal entonces a 66 le quito el área 3 58 entonces viene en una recta también esta debería ser más paradita vamos a poner así no más más llana más bien hagámoslo así y aquí tengo en este puntito tengo 58 ok entonces ahora a este resultado le quito el área 4 que daba 58 entonces 58 menos 58 da 0 la cortante es una constante entonces el momento flector es una línea bien así entonces vean el comportamiento el momento flector interno de la viga es de segundo orden de segundo grado entre A y B entre B y C es una línea entre C y D es una línea son rectas entre B y C es una recta entre C y D es una recta entonces recuerden que aquí lo que ocupamos es el momento máximo ok ¿cuánto es el momento máximo según nuestro diagrama? este puntito ok este puntito sería mi momento máximo absoluto ok que sería 67,6 kilonewtons ok entonces necesitamos dibujar diagrama de cortantes para con el diagrama de cortantes dibujar el momento flector con el momento flector identificamos el momento máximo absoluto preguntas hasta acá voy a volar aquí ok ok entonces tengo que el momento máximo absoluto es de 67,6 kilonewtons muy bien me dicen que el esfuerzo permisible del material era de 160 megapascales y el momento máximo entonces podemos calcular el S mínimo el S mínimo es igual al esfuerzo permisible del material entre el momento máximo entonces tenemos 160 esto es newton metro ok entonces ahí el newton se me casera con el newton y me quedan esto es al revés perdón perdón chicos esto es al revés nadie me dijo nada es perdón Ok, entonces serían 67.600 Nm Entre 160 por 10 a la 6 ¿Cuánto me da esto chicos? A ver, hagan el cálculo 67.600 Entre 160 por 10 a la 6 ¿Cuánto me da esto? 4.225 por 10 a la menos 4 Ok, excelente Entonces me dice que el S minimum Es de 4.25 por 10 a la menos 4 m2 Vamos a guardar este datito Y ahora sí, vamos a ir A una tabla del fabricante Y ver ¿Qué es lo que significa eso? Ok Llevémonos este dato por acá Dejémoslo por ahí Dejémoslo por ahí Ok Bueno, es un poquillo diferente No importa Ok O fui yo que copié mal Seguro aquí 4.225 por 10 a la menos 4 Sería así, ¿verdad? De acuerdo Ok Este dato que está aquí Está en metros A la 3 Nosotros Para poderlo trabajar Mejor Vamos a trasladarlo A milímetros Ok Entonces 4.225 por 10 a la menos 4 Lo voy a multiplicar Recuerden que un metro Son mil milímetros ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces Vamos a multiplicar Este valor Por mil elevado a la 3 Entonces El S mínimo ¿Cuánto me da? 4.225 por 10 a la menos 4 Por mil elevado a la 3 ¿Cuánto me da? Perdón A mí me dio 4.23 por 10 a la 5 Ok Excelente Entonces pasamos De metros cúbicos A milímetros cúbicos Eso es importante Ahora Lo otro Es que En la mayoría De los libros Está expresado El S mínimo De los fabricantes Lo expresan En milímetros Por 10 a la 3 Entonces Esto que ustedes tienen Lo van a dividir Entre 10 a la 3 ¿Cuánto les da? 4.225 por 10 a la 5 O 4.223 por 10 a la 5 Dividido entre 10 a la 3 ¿Cuánto les da? 4.23 por 10 a la 5 4.23 por 10 a la 2 Ok ¿Cómo dividimos? Por 10 a la 3 Nos va a dar por 10 a la 3 Este datito que está acá Expréselo sin notación científica Esto sería 423 423 por 10 a la 3 Milímetros a la 3 Entonces La idea es que ustedes pasen Este dato Que está en metros a la 3 La pasen a Por 10 a la 3 Milímetros a la 3 Entonces El S mínimo Que vamos a utilizar Ahora nosotros O el que vamos a buscar Es este O sea El S mínimo Que nosotros vamos a buscar Es de 423 Por 10 a la 3 Milímetros a la 3 ¿Dónde lo vamos a buscar? Lo vamos a buscar En las tablas del libro Al final del libro Vamos a ver Es que si yo Si yo me salía Aquí se me borraba Bueno Tengan este dato aquí Tengan ese dato ahí Anoten 423 por 10 a la 3 Y nos vamos a ir Y nos vamos a ir Nos vamos a ir al libro Un segundito Un segundito Es que Yo siempre me pierdo Con el libro Un segundito Para los que está Ok Ahora sí Ya Entonces Nos vamos a venir aquí ¿Qué hice? ¿Qué hice? Otra vez Comparto Ok Entonces Nos vamos a venir aquí Al final del libro Y vamos a ver Esas son las respuestas Vamos a buscar Vamos a buscar Los apéndices Un segundito Es que no sé ¿Dónde están los apéndices? Voy a subir aquí Aquí Ese es un perfil En L Perfil en L Perfil C Perfil C Perfil I Ve Este perfil I Ve Es La letita es cortita La logran ver aquí Esta leta Ve Es perfil S Vamos a buscar Perfil W Aquí está Aquí está Perfil W Vamos a hacer esto Más grandecito Quitemos esto Quitemos esto Eh ¿Cuál era el valor? 423 ¿Verdad? Esto está malo Aquí En este libro En esta edición Que siempre Cometen algún errorcillo Los Los editores Esto Está Está Es Pero está Así No está En pulgadas Esto está En milímetros Ok Esto está malo Eh Yo siempre Les paso Un Una tabla Digamos Que si está bien Entonces vean Eh ¿Cuál era el dato? Que ya se me olvidó 423 ¿Era verdad? Sí Por Dios A tres Ok Entonces nosotros Vamos a buscar Los posibles Candidatos Ok Vean que estos Candidatos No me sirven Porque tengo que tener 423 Y aquí tengo 347 ¿No? Este entonces No me sirve Vamos a buscar Otra Otra tabla Esto está en pulgadas Esta está Esta está Ok 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 Entonces Entonces Vamos a buscar Valores Vamos a marcar Vamos a buscar Valores Que sean 423 Mínimo Entonces Aquí nos vamos Al i Tengo este No sé si lo logran ver Este de 500 Lo ven 554 O sea Ese es un Posible candidato Entonces Tengo este valor Ahí que se me hizo Aquí está Este valor Sería este O sea Un posible candidato Sería Vayan anotando Ustedes por ahí W530 Por 92 Entonces Ese es el primer Candidato que vamos A tener W 530 Por 92 El siguiente El siguiente dato Que vamos a anotar Es el área Esta área está En milímetros Al cuadrado Entonces 11800 Milímetros Al cuadrado Y el S 554 Ok Anoten Este candidato Ustedes ahí Otro candidato Ahí que podríamos Tener Voy a bajar Aquí un poquito Aquí tengo Otro candidato Aquí tengo otro Perdón 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 No estoy Es un momentito Me estoy equivocando Porque es un momentito Estoy viendo que está Eso no me está dando Un segundo Para ver la columna La segunda columna Es esta Perdón Es esta La que tengo que fijarme Este es el momento De inercia Este es el momento Este es S Chicos Aquí S entonces 420 entonces este no es un candidato borremos este entonces tengo bueno seleccionemos ahí también puedo irme a la otra página un segundito en esta hagámoslo aquí puede ser un poquito más pequeña esta ahí pueden ver bien sí sí, profe ok entonces hagámoslo aquí mejor entonces nos fijamos en la segunda columna entonces 423 aquí tengo esta ¿verdad? aquí tengo esta aquí tengo esta bueno dejemos los tres candidatos a ver cómo nos va entonces tengo ese es uno este es otro y este es otro entonces vamos a anotarlos por acá pues el primer candidato que tengo es un W 310 por 38 ok el siguiente el siguiente dato que vamos a copiar es el área ok 4940 4940 milímetros cuadrados y el S 547 547 547 el segundo candidato es W 250 por 44 dice que el área es de 5700 milímetros cuadrados y el S es 531 y como un tercer candidato tengo el W 200 por 46,1 por 5 ah bueno sí el área 588 y el S 451 ok eso es eso es digamos como los como los candidatos podemos buscar más ¿verdad? podemos buscar más ¿qué tantos qué tan estricto queramos ser ¿verdad? ok entonces vean que estos tres perfiles tienen un S mayor al S mínimo entonces estábamos bien ¿cuánto era el S mínimo que teníamos? 423 ok 423 ¿verdad? es más fácil verlo así 423 vean que estos valores son mayores 451 531 547 entonces estos tres son posibles candidatos es el primer criterio están bien el segundo criterio ¿cuáles les había dicho yo? no harás coger el que tenía menor área exactamente el más económico el más económico ¿verdad? es con el área menor entonces ustedes buscan varios candidatos ¿verdad? ustedes buscan ahí varios perfiles ok de estos tres vamos a ver de estos tres ¿cuál es el que tiene el área más pequeña? el 310 ¿verdad? dice que el 310 tiene un S de 547 o sea mayor al S mínimo y tiene el área más pequeña de esos tres ¿verdad? puedo buscar más pero de esos tres entonces este sería como mi ¿cómo lo ponemos? como mi como mi posible candidato vamos a ver qué dice el libro ok vamos a dejarlo por ahí ¿verdad? y nos vamos a la presentación pueden ver si no no le puse compartir ¿verdad? si le puse compartir no profe todavía no todavía no ok 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 calculamos el S mínimo ok me dice que es era esta la que hemos cogido ¿no? es que yo me pierdo me pierdo es que no sé todavía no sé no sé cómo todavía no perder lo que yo escribí ¿ustedes lo anotaron? 310 por algo era bueno bueno eso parece que hay una que es mejor que esa dice nosotros tenemos este candidato 310 ¿ve? 310 hay otra que es mejor dice que es 360 360 por 32.9 bueno verifiquemos a ver nada más a ver si es cierto sería la otra así vea esta bueno fue que no buscamos más ¿verdad? fue que no buscamos más pero vean esta otra a ver qué les parece 475 el S y nosotros teníamos 423 entonces el S sigue siendo mayor al S mínimo y el área 4190 o sea todavía más pequeña el área que la que tenía anteriormente entonces vean que todavía este perfil el W360 por 32.9 es más económico que el anterior pero tiene un área menor ¿captaron la idea? sí profe ok bueno eso sería un ejercicio así así de selección de vigas es lo que vendría en un problema típico de examen donde ustedes tendrían que encontrar las reacciones tendrían que dibujar las fuerzas cortantes después el momento flector seleccionar el momento flector máximo absoluto ¿verdad? ir a una tabla y seleccionar la viga más económica entonces es un problema típico después hacemos más adelante hacemos un ejercicio como práctica un examen viejo un problema de examen viejo y lo repasamos ok entonces yo creo que por hoy vamos a terminar aquí y ¡Gracias!